El proceso de control de filtres Los pañales no se sacan, los pañales se dejan Ese es un lema que tenemos la mayoría de los pediatras y las pediatras porque justamente entendemos que el proceso de control de filtres es eso es un proceso, un proceso que no sale de igual manera para todos los niños y todas las niñas es una cuestión bastante artesanal de cada uno y de cada una y intervienen diferentes factores que tienen que ver tanto con el niño, con la niña como con su entorno Hoy tenemos mucha información para decir que el control de filtres es un proceso que involucra cuestiones emocionales, neurológicas, madurativas de cada niño y cada niña Los niños y las niñas cuando empiezan este proceso nos van dando señales para que podamos empezar a entender cómo acompañarlos Estas señales tienen que ver con amanecer secos, el pañal seco de la noche Puede ser que empecemos a notar que los niños y las niñas no nos dejan cambiarles el pañal Les tratamos de cambiar el pañal y giran, 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 nos escapan Una vez que les podemos sacar el pañal para limpiarles la cola, salen corriendo desnudos o desnudas O cuando empiezan a tener ganas de hacer caca o de hacer pis, se esconden, se alejan, se agachan No quieren que nos metamos O si les preguntamos, por ejemplo, ¿te hiciste caca o te hiciste pis? Lo niegan y se hicieron caca porque nos dimos cuenta y nos dicen, no, no me hice caca Bueno, eso es una manera de reconocerlo, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de control de fínteres justamente habla de proceso Porque no es algo ni rápido ni prolijo El proceso de cada uno lo va a ir transitando como lo pueda hacer Y la pregunta que más nos suelen hacer es ¿Qué hacemos las familias cuando empezamos a notar que estas señales empiezan a aparecer? Simplemente lo que decimos es acompañar, escuchar y acompañar Cuando empezamos a ver que estas señales empiezan a ser cada vez más evidentes Está bueno que les preguntemos a nuestros hijos y a nuestras hijas Si quieren venir al baño con nosotros A veces esto ni se pregunta y permanentemente estamos en el baño con compañía Es importante que les dejemos observar, que les comentemos, que les expliquemos Qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos Si somos mujeres, si somos hombres, de qué manera vamos haciendo cada cosa Porque así es la forma que tienen de aprender Otra cosa que podemos hacer es preguntarles a los chicos y a las chicas Si quieren ponerse bombacha, si quieren ponerse calzón Si quieren ponerse el pañal o no ponerse el pañal Esto tiene que ver con la cuestión también de la prolijidad Lo que decimos es un proceso que es desprolijo de golpe Hay días que van a querer usar el pañal para hacer la caca Hay días que lo van a rechazar Entonces es importante acompañarlos e ir entendiendo cada necesidad de los chicos Como para poder hacer que este proceso sea lo más armónico posible Puede pasar que el proceso esté iniciado y que nuestros hijos y nuestras hijas No quieran usar más el pañal Pero esto no quiere decir que ya estén listos Por eso mismo decimos que el proceso del control de filtres puede durar hasta un año entero De golpe retener de día, pero de noche no retener De golpe dejar los pañales y pedir para hacer caca Nuestros hijos e hijas dejaron el pañal de día Y de noche todavía no controlan porque amanecen y tienen el pañal mojado, el pañal lleno Entonces, ¿qué hacemos ahí? Muchas preguntas aparecen de decir Bueno, pero no quiero dar pasos para atrás Si ya lo dejó, entonces que lo deje Esto es importante entenderlo El proceso es un proceso desordenado Puede pasar que esto ocurra y que necesiten todavía el pañal de la noche Entonces, para no acelerar los procesos Y no hacerlos sentir incómodos Está bueno preguntarles ¿Viste que a la noche te haces pis y cuando te levantas a la mañana el pañal está muy lleno? ¿Te parece dormir con pañales esta vez? Tal vez sea mejor para no levantarte mojado, para no levantarte húmeda Es muy importante que si estas cuestiones aparecen De la necesidad de poner pañal de noche O de para hacer caca poner pañal Y después me quedo con bombacho, me quedo con calzón No llegar al punto de humillar a los niños Ni castigarlos y tampoco premiarlos Está bueno que solitos y solitas se den cuenta de sus logros Y que lo adquieran como una conquista propia El verdadero premio es el placer de haber logrado algo nuevo Y de estar creciendo Y eso sí que lo podemos celebrar en familia Encontrá más información en nuestro cuadernillo Del proceso de control de finteres que está en nuestra web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!